¿Qué te parece? Y lo vamos a borrar como una neumotecnia. ¿Qué tal? Te voy a enseñar mi neumotecnia. Mira. Así digo yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis enfermedades. ¿Ya? Mira. ¿A quién le llamo la primera enfermedad? Pero mira, mira. Como una neumotecnia. Sara, te presento. Sara. Sarita. ¿Ya? Sara es una latina. ¿Ya? Y como toda latina, ¿qué le gusta hacer? ¿Sábado por la noche? Rumbear. Ahí está. Sara es una latina que le gusta rumbear. Pero no va a rumbear contigo, pues. ¿Va a rumbear con quién? Con un duque. Y por traviesa adquiere una infección exantemática. Sara es una latina que le gusta rumbear con un duque por lo que adquiere una infección exantemática por traviesa. Ahí está. Doctor, no entiendo. ¿Qué está hablando? Ya. Primera enfermedad. Sarampión. De Sara. Segunda enfermedad. Delatina. Escarlatina. Segunda enfermedad. Rumbear de. Rubiola. Tercera enfermedad. Duques. Duques. De filatop. Filatop duques. Filatop duques. Infección de qué? De eritema infeccioso. Quinta enfermedad. Y sexta. De exantema súbito. De exantema súbito. Sara es una latina que le gusta rumbear con un duque por lo que quiere una infección exantemática. Listo. ¿Ya? Sarampión. Escarlatina. Rubiola. Filatop duques. Eritema infeccioso. Y exantema súbito. De primera a sexta enfermedad. Tienes que aprendértelo. Muy bien. Para ver exantemas también, doctores. Hay una mnemotecnia, ¿no? Un algoritmo. Que es bien conocido. Primero pregúntate. ¿Hay fiebre o no hay fiebre? Doctor, si no hay fiebre o a lo más hay febrícula abre el corchete. Vamos a hablar de eritema infeccioso. Si no hay fiebre o hay febrícula lo más probable es que sea eritema infeccioso. Pero no te guíes solo de eso, por favor, ¿ya? No te guíes solo de eso. Vamos, recordemos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Parvobir. O ¿cuál es la causa, mejor dicho? Parvobir o B19, ¿ya? ¿Cuál es el pródromo? Resfrío. El pródromo es un resfrío. Comienza como resfrío. Doctor, y luego viene el exantema. ¿Cómo es el exantema? Número uno. ¿Qué hace, doctor? Signo de la bofetada. Signo de la bofetada. Dos. Dos. ¿Qué más, doctor? Exantema máculopacular eritematoso. Y tres. No descama, despinta. No descama, despinta, desvanece. Y al desvanecer, chicas, ¿qué signo deja? Signo de encaje. Signo de encaje. ¿Ya? Muy bien. Y luego, doctor, ¿qué más tengo que abordar? Tratamiento. Solamente sintomáticos. No hay tratamiento específico. Complicación, doctor. Le gusta... Acuérdate. Parvobir o B19, así yo me acuerdo. Parvobir o B19 es un matito de basura desgraciado. ¿Por qué, doctora? Te hace aplasia medular. Te hace hidrofetal, óbitofetal, aborto. Aborto, hidrofetal, óbitofetal, aplasia medular. Cuando viste hemato, si vas a ver hemato, vas a ver una causa de aplasia medular. Es parvobir o B19. De aplasia medular. Aplasia medular. ¿Qué más, doctor? Doctor, prevención, ¿tiene vacuna? No, no tiene vacuna. Muy bien. Doctor, ¿qué tal si había fiebre? Pregúntate, ¿en qué momento viene la fiebre? ¿Fue en paralelo con el exantema? ¿O fue primero fiebre y luego exantema? Si fue primero fiebre y luego, dice, después de la fiebre viene el exantema, te dicen eso, marca la clave. Exantema súbito. No hay vuelta que dar. Y acá abre el borchete. Chicos, ¿quién causa el exantema súbito? El virus herpes humano número 6, aunque también el 7, pero más el 6. Pródromos. Los pródromos también son resfríos. Resfríos. El exantema, doctor, ah, pero en estos pródromos, antes del exantema, acá en este pródromo de resfrío, hace algo muy característico. La fiebre que hace, ¿ya? La calentura o la fiebre es muy elevada, recontraelevada, que súbitamente desaparece, ¿ok? Y ahí, súbitamente también, aparece el exantema. Ya, esto es una fiebre muy alta, que súbitamente desaparece y aparece el exantema, que es un exantema maculopopular, datito, rosado. Maculopopular, o sea, por eso el exantema súbito también, ¿cómo le llaman? Rosiola. ¿Ya? Es causado por el virus del peso humano 6 y 7, más el 6 y el 7, pródromo, resfrío, resfrío. Y ahí, en ese resfrío, comienza con una fiebre muy alta, muy alta, que súbitamente cae y aparece súbitamente el exantema maculopopular, rosado. De ahí viene el nombre de rociola. ¿Ya? Muy bien, doctor, ¿tiene prevención? No hay prevención, no hay prevención. ¿Tiene vacuna? O sea, mejor dicho, ¿tiene tratamiento? No, doctor, tratamiento solamente sintomático. Sintomático. ¿Y qué complicación me gustaría que te acuerdes? Una que suelen asociarlo, pero no necesariamente, es la convulsión febril. Por lo mismo que hacen una fiebre alta y quieren asociarlo con convulsión febril. ¿Ya? Muy bien. Doctor, si te dice que el exantema y la fiebre fue en paralelo, o sea, fiebre y exantema desde el inicio. A esto, doctores, pregúntate ahora, ¿cómo es la lesión? ¿Es vesícula umbilicada? ¿Es un exantema maculopopular eritematoso, también llamado a esto morbiliforme? ¿O es un exantema micropopular eritematoso o exantema polimorfo? ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué te dicen que es una vesícula umbilicada? Tengo dos opciones. Entonces, o es una varicela, o es una enfermedad mano-pie, boca. ¿Correcto? Doctor, varicela, varicela. ¿Quién causa la varicela? Hablemos de ella. Virus herpes humano número 3. También conocido como virus de la varicela zóster. Virus de la varicela zóster. O virus herpes humano número 3. Doctor, ¿cómo comienza? Pródromos. ¿Comienza como un resfrío? Y luego aparece el exantema. ¿Y cómo es el exantema? Vesicular umbilicado. Ya sabemos eso. Vesicular umbilicado. ¿Pero qué distribución tiene? Cefalocaudal. Distribución cefalocaudal. Apunta, chicos. Dos signos. Signo de la cota de rocío. Que es la vesícula en su máxima expresión. Y signo de pleomorfismo regional. Doctor, ¿qué es pleomorfismo regional? Diferentes estadios en una misma parte del cuerpo. A eso también se le llama el signo de cielo estrellado. Signo de cielo estrellado o signo de pleomorfismo regional. Muy bien. Doctor, ¿cuál es la complicación más frecuente? Apunta. Complicación más frecuente. Sobre infección. Sobre infección bacteriana. Entre paréntesis, pon por favor. Impétigo. El más frecuente. Puede ser celulitis, absceso de clima, ericipela. Pero el más frecuente, impétigo. Ese, recuérdate. ¿Ya? Doctor, ¿tiene vacuna? Sí hay vacuna. ¿Correcto? Sí hay vacuna. Y ahora, esa vacuna, que ya sabíamos que había vacuna. ¿No? Esa vacuna ahora ya está en tu norma técnica peruana. Desde el 2 de febrero del 2018, es decir, hace tres meses, ¿ok? Ya se incorporó la vacuna de varicela en Perú. ¿Tiene vacuna ya? Sí hay vacuna. Doctor, ¿tratamiento? Voy a ponerla para arriba. ¿Tratamiento tiene o no tiene? Sintomáticos, pero sí tiene también tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento específico de varicela? Aciclovir. Aciclovir. ¿Ya? Enfermedad mano-pie-boca, doctores. ¿Quién causa? El coxaque A. Recuerda que este coxaque A causa la enfermedad mano-pie-boca, pero también causa la herpangina. Pródromos, resfrío. Luego, ¿qué hace? Exantema. ¿Cómo es el exantema? Igual, vesículas umbilicadas. ¿Pero dónde? En el mano, en el pie, en la boca, doctor. Claro, por eso le llaman mano-pie-boca. ¿Ok? Vesículas umbilicadas. Complicación más frecuente, lo mismo, chicos. Sobre infección bacteriana. Impético, la causa más frecuente. Tratamiento, pon ahí, sintomático. Tratan TTO, dos puntos sintomáticos, nada más. No hay tratamiento específico. Prevención, no tiene prevención tampoco. Tratamiento, solamente sintomáticos. Y prevención, no hay vacunas. Pero, doctor, ¿qué tal me hubieran dicho exantema maculopopular e intematoso? O morbiliforme. Tú lees la palabra morbiliforme y tienes que recordar sarampión y rubiola. En ese orden, por favor. Sarampión y rubiola. ¿Ya? Chicos, sarampión y rubiola. ¿Quién causa sarampión? Paramixovirus. ¿Quién causa la rubiola? Untogavirus. ¿Ya? Paramixovirus y tobogavidos. Recuerda que este viene con una mancha. La mancha de coplic. Recuerda que este viene con su mancha también. Esta es mancha de coplic. Mancha de coplic. ¿Ya? Coplic. C-K. Y esta es mancha de Forch. Con C-H. ¿Ya? Forch. Heimer. Mancha de Forch Heimer. Forch. F-O-R-C-H. Heimer. Con H. Todo junto esa, por ese caso. Muy bien. Luego viene el exantema, que es el mismo. Exantema máculo popular y tematoso. Exantema máculo popular y tematoso. Pero, doctores. ¿Cuándo generaliza el sarampión? Al tercer día. ¿Y cuándo desaparece? Al quinto. En cambio, rubiola generaliza el primero y desaparece el tercero. Por eso a la rubiola, por si acaso, le llaman la enfermedad de los tres días. Rubiola o enfermedad de los tres días. ¿Ya? Chicos, ya esta rubiola, como es muy parecida al sarampión, también tiene en la rubiola otro nombre. ¿Cómo se le llama? Sarampión alemana. También le llaman sarampión alemana a la rubiola, por si acaso. Oye, doctor, rubiola desaparece el tercero y sarampión el quinto, ¿sí? ¿Y cómo desaparece, doctor? ¿Desvaneciendo o descamando? Descamando. Los dos descaman. Descamación fina. Apunta. También llamado furfuracia. Fina o furfuracia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Tratamiento solamente sintomáticos, sintomáticos. No tienen tratamiento específico. ¿Hay prevención? Sí tiene prevención. ¿Con qué? Con vacunas. SPR y la SR. SPR y la SR. Prevención de sarampión y rubiola. Sí tiene prevención. La SPR y la SR. ¿Ya, chicos? Sarampión y rubiola. Muy bien. Doctor, ¿qué complicación debo recordar de sarampión? Primer puesto, OMA. Y segundo, neumonía. En ese orden quiero que recuerdes. OMA, otitis media aguda y neumonía. En cambio, rubiola, ¿qué complicación? Artritis. Rubiola, complicación. Artritis y síndrome de rubiola congénita. La tetraga de Grefg. Que ya vimos, ¿no? En neumatología. ¿Ya? Para sarampión, OMA y neumonía. Y rubiola, lo que es, este... ¿Cómo se llama esto? Artritis y síndrome de rubiola congénita. Escarlatina, doctores. ¿Quién causa la escarlatina? Estretococco, betemolítico, grupo. Ah, también conocido como biógenas. Chicos, complicación de rubiola, artritis y síndrome de rubiola congénita. ¿Ya? De rubiola. Ya, ahora sí. Escarlatina. Estretococco, betemolítico, de grupo A. También llamado biógenes. También llamado biógenes. ¿Ok? Doctor, ¿cómo comienza? Como una faga. Una faringitis por estretococco. Así comienza. Luego vienen las lenguas. Doctor, ¿cuántas lenguas hay? Hay tres tipos de lengua. La edematosa. La enfresa blanca. En fresa blanca. O sea, se pone blanco la lengua. Y la tercera, en fresa roja. También llamado afranguesada. ¿Ya? Edematosa. En fresa blanca. Y en fresa roja. O afranguesada. Luego viene el exantema. ¿Y qué exantema, doctor? Micropapular. Agrega bien. Signos, por favor. Tú tocas esa piel. Signo de la lija gruesa. Signo de la lija gruesa. Doctores, acá. En la flexura del codo. Estas líneas de acá se ponen rojitas. ¿Cómo se llama eso? Líneas de pastia. Líneas de pastia. Doctor, pinta todo el cuerpo. Sí, pinta todo el cuerpo. Micropopular. Pero hay una parte del cuerpo que no pinta. ¿Cuál es? La zona perioral. La zona perioral. A eso le llaman palidez perioral. A eso le llaman palidez perioral. O también llamado, doctores, facies de filatop. Facies de filatop. ¿Correcto? También llamado. Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Este instantema, después, doctores, tiene que descamar. ¿Cómo es su descamación? Descamación gruesa. No es fina, es gruesa. Tratamiento. Tratamiento antibiótico. ¿Por qué es bacteriano? Pues el único bacteriano que te estoy enseñando. ¿Ya? Muy bien, doctor. Y si bien es un instantema polimorfo, yo quiero que pienses en Kawasaki. ¿Ya? Quiero que pienses en Kawasaki. Recordemos algo de Kawasaki, chicos. Criterios de Kawasaki. Chicos, para pensar que esto es un Kawasaki, tiene que haber algo cardinal. Que si no está, no pienses que es Kawasaki. ¿Cuál, doctor? Fiebre. ¿Ya? Tiene que haber fiebre, cinco o más días de fiebre para pensar en Kawasaki. ¿Ya? Si no, para ti, por favor, no pienses en Kawasaki, para fines de examen. ¿Ya? ¿Por qué, doctora? Porque sí existe Kawasaki sin fiebre. ¿Ya? Hay, hay. Pero, por favor, para ti, fines de examen, Kawasaki te van a decir con fiebre. Es lo más probable. ¿Ya? Muy bien. A esto tienes que acompañar cuatro de los cinco criterios. ¿Cuáles son los cinco criterios, doctor? Adenopatías. Uno. Ahí está en tu tiempo. Adenopatías. ¿Qué más? X-Ectema polimorfo. ¿Qué más? Ojo rojo. ¿Qué más? Lengua roja, labios rojos. Y las manos y pies. ¿Qué pasa con los dedos? Se hinchan. Edema de estos. Y luego, a las semanas, se van pelando. ¿Ya? Ahí están los cinco criterios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco criterios de Kawasaki. Yo requiero cuatro de cinco asociado a la fiebre para hablar de Kawasaki. ¿Ya? Chicos, ante la sospecha de Kawasaki, ¿cuál es el manejo? Ante la sospecha de Kawasaki, el manejo es gluco... ¿Gluco que estoy hablando? Es gamma globulina. La GG, ahí significa gamma globulina. Dos gramos por kilo. Más ácido acetilsalicílico. ¿Sabes cuánta dosis? ¿Cuánto dice ahí? 80 a 100 miligramos por kilo por día. Tremenda dosis. Tremenda dosis. ¿Estamos de acuerdo? E incluso si no responde, doctor, si no desaparece la fiebre, tienes que repetir la gamma globulina. Y si no responde, tienes que darle, doctor, corticoide, pulso de metilprinisolona. Y si no responde, inflipsimá. ¿Correcto? Muy bien, listo. Eso es Kawasaki. ¿Ya, chicos? Vamos. 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 Vamos.